¡Losani! ¡Losani! ¡Ay no! Nos vamos con prejuvenil dama Nicolás Andrés Martínez Michelle Tatiana Malagón Juliana Castro Vera Juana Vargas Jiménez Mariana Castaño Ahí pica el punta Vamos a ver Juliana Castro Vera Número 603 Para la segunda posición Para la segunda posición Vamos a ver Estamos en finales Cuarta valida distrital Unidad deportiva Solitre Pista a Marisoto Numería Rico Vuelta a Chile 2015 Juliana Castro Número 603 Para el segundo Nicolás En el Michel André Nicole Perdón Nicolás Andrés Martínez Para la segunda Para la tercera Michelle En la tercera Madagón Y para la segunda Pocionó el 686 Mariana Castaño Nos vamos para la final Número 4 Genúndama Ana María Rico Rodríguez Una caída María Fernanda Herrera Y Estefanía Rey La número 560 Tenemos bandera roja En alto Y ahora se levantó Ya se levantó Ahí viene para el primer lugar Ana María Mariana Rodríguez Primera presión De margen Tocos Es para la segunda María Fernanda